A veces sí, solo a veces, pero a veces se hunden mis pies en el barro No cruzaré al otro lado de todos aquellos charcos que nacen en las tormentas A veces sí, solo a veces, la humedad me penetra Maldigo mis pies, cobardes en el fango Inútiles pájaros sin alas Maldigo mis pies, cobardes en el fango Inútiles pájaros sin alas Otean sentimientos, confinados en el tiempo Mientras calor frío, me voy desvaneciendo Y el alma se vuelve rata Y lucha en tus arenas Vacilante prendo el vuelo Soy un ave sin fronteras Maldigo mis pies, cobardes en el fango Inútiles pájaros sin alas Maldigo mis pies, cobardes en el fango Inútiles pájaros sin alas Maldigo mis pies, cobardes en el fango Inútiles pájaros sin alas Inútiles pájaros sin alas Maldigo mis pies, cobardes en el fango